Bueno, Ernesto, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? ¿Estás preparado para segunda ronda? Oye, esto es para una... ¿qué? Claro, la gente ha dejado preguntas en el formulario que enviamos. Madre mía. ¿Quieres saber muchas cosas de ti? Bueno, ¿por qué? ¿Quieres mucho fans? Vamos allá. Comenzamos. Primera pregunta. Un último chiste malo que has escuchado. ¿Cómo se dice base de datos en hipster? MongoDB. Ahora que todos y todas sabemos que has vuelto a Paradigma, ¿qué tal te ha recibido? ¿Qué tal tus compis? Jo, está siendo un recibimiento alucinante. O sea, de hecho, hay días que hasta paso vergüenza viniendo a la oficina porque, bueno, lo han declarado el efecto Ernesto. Cuando aparezco por alguna parte ya todo el mundo, ¡Oh, Ernesto! Está siendo un poco abrumador, pero muy bonito. O sea, estoy muy, muy, muy contento. Es volver al hogar. ¿Qué prefieres, viajar al futuro o viajar al pasado? ¿Y por qué? Claramente al futuro. O sea, yo que no tengo ni idea de deportes ni nada, pues me compraría esto de los Almana, que es como en un regreso al futuro y me echaría a ganar pasta, por supuesto. Yo también haría lo mismo. Claramente. Bueno, Ernesto, ya ha terminado tu entrevista. Ya. ¿Te apuntas a una tercera ronda? ¿Una tercera? ¿Hay dos en tres? Sí, depende, ¿eh? A lo mejor la gente te pregunta algo más. Bueno, pues aquí estoy. Muchas gracias. Gracias a ti. 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 Gracias a ti.